Hola mis amigos, sean todos bienvenidos a nuestro canal Hoy les traigo un video Pero que video, señores Hoy a Cito le contestó a Joel Fashion Les traigo todos los detalles Pero antes, producción, tirame la intro Y chismes tú lo sabes La verdad sin censuras Aquí se escucha que En la mami TV La fiesta está que arde Noticias candentes No hay nada que se guarde De La Habana a Miami El rumor se desplaza Suscríbete y únete Esta gran casa Y como prometí es deuda Aquí está Por supuesto mi amor Que te pongo en contexto Como ustedes saben Joel tuvo una reacción Al video de Hoy a Cito Cuando arregla sus problemas con la diosa Joel no estuvo muy de acuerdo Por algunas cosas que Hoy a Cito dijo Incluso lo llamó hasta hipócrita Este video está aquí en nuestro canal Pero te lo voy a dejar el enlace directo Al video al finalizar Este que estamos subiendo hoy Ese video se calentó muchísimo Porque vimos un Joel Oye como nunca antes Lo habíamos visto Y también Pues se molestó un poco Porque Hoy a Cito También sacó una línea de labiales Cuando su hija Kimberly Está vendiendo ya sus labiales Muchas personas dijeron Que uno está copiando al otro Que el otro sin el otro no es nadie Que tú no eres nadie Que a ti no te conoce nadie Y aquello se calentó De mala manera Y ahora fue el turno De hoy a Cito responder Que asegura Que no lo había hecho antes Porque estaba trabajando En algunos asuntos personales Y haciendo el lanzamiento De su línea de labiales También te traigo El audio Que le está dando la vuelta A todas las redes sociales De Yomir Pidiendo de favor Que la muchacha Pues abortara Que él no quiere tener Ese bebé Te traigo también Actualización del chisme De la Damos Y con Nesty Que Nesty Posiblemente lo tengamos Más adelante En nuestro podcast Hablando como los locos Con la fiscal Chukita Y ver si Fifiu Pues quiere Estar aquí también Con nosotros A ver si tiene libre Porque está muy ocupado Con asuntos De trabajo Como ya sé que te suscribiste Me dejaste tu like Tu comentario Y me compartiste Para que nuestro canal Este esbo y viento Comenzamos Bueno les voy a poner Ariadna la china Para que vean Que bien se va recuperando Muchas gracias A todas aquellas personas Que tomaron parte De su tiempo Para orar por mi Y pedir por mi Muchísimas gracias a todos Y bendiciones para todos Yo estoy bien Recuperándome Para ir a la casa Muchísimas gracias a todos Les deseo un bonito día Yo estoy bien Miren Estoy recuperándome Perfectamente bien Gracias a todos De verdad Muchas gracias Bye Que bueno ver Ariadna Recuperándose así Después de las imágenes De ella Que estaba realmente En un estado Bien delicado De salud Para mi Yo no soy doctora Y tengo conocimientos De medicina Pero Uno siempre busca En internet Las cosas Para mi Ariadna No tuvo muerte cerebral Sino un derrame O otra cosa Pero muerte 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 Cerebral Como tal No creo que haya tenido Porque es verdad Que los milagros existen Que Dios es grande Y todas esas cosas Pero la muerte cerebral Mi amor Es muerte cerebral Para mi Es un diagnóstico Errado Y ella Lo importante Lo importante Es que está bien Que se está recuperando Que está con su niño Que está con su esposo Y muchas fuerzas Ariadna Para que sigas Recuperándote Y volver a ser La muchacha Que eras antes Ahora les voy a poner El video Bueno El audio Realmente De Yomil Hablando Con una muchacha Donde asegura Que él no quiere Tener ese bebé Pero mira Escúchame Pero mira Escúchame Escúchame Ella no quiere Ese niño Ella no lo quiere No lo quiere Pero no sé La doctora Le dijo La doctora Le dijo Que no se lo podía Sacar Si ella no lo quiere Y se lo saca Verdad Yo de ella Voy a tener Y no se lo pide Le dijo Mejor de los criterios No está bien Oye Más Hay el cuidado No está bien La mía No está bien Pero si ella No lo hace Pero si está Yendo al hospital Y la doctora Le está diciendo Que no se lo puede Sacar Llamamos A tres ginecólogas Amistad es mía Pero eso es una persona Que le está poniendo La vida en riesgo ¿Qué es en riesgo? ¿Qué vamos a poner La vida en riesgo? A él Le está poniendo No se meten Eso está resuelto Mañana Vamos a ir a testa Comenzan esto 77 mil cosas Aquí Vamos a estar aquí No es la polo No se meten Una vez Porque si no No están ayudando Absolutamente En nada Pero una vez Ya está Es más Que el vestido El vestido La llamó Personalmente La llamó Esa es El vestido O sea Es un problema De ella Con el vestido Que vaya En un momento Y ya Haga lo que se tenga A hacer Que si invente Es mejor Hacer una cosa Así Que el vestido Es un beso Para una vida Está loca Pero mira, escúchame, escúchame. Ella no quiere a ese niño. Ella no lo quiere. Pero no sé, la doctora le dijo que no se lo podía sacar. Pero si está yendo al hospital y la doctora le está diciendo que no se lo puede sacar, llamamos a tres ginecólogos, amistad es mía. Pero eso es una persona que le está poniendo la vida en riesgo. ¿Qué tiene Diego? ¿Qué vamos a poner en los que vi en Diego, adero? No se meten en esos tallos. Ya eso está resuelto ya. Mañana va a ir la testa y se han hecho 77.000 cosas aquí. Vamos a estar aquí en la polo España. No se meten una a la esta porque si no, igual no hay absolutamente nada. Ya es un comandante al vestido. El vestido la llamamos personalmente, llamamos al tipo. O sea, es que este es un problema de llamamos al tipo. Bueno, yo realmente me quedo anonadada porque también salió el otro día una muchacha que tuvo un bebé de Wopopi y que él no quiso saber nada de ese bebé durante el embarazo ni después de nacido, pero que a ella no le importa porque ella puede sacar a su hijo adelante. Señores, se está viendo mucho esto. Se ve muchísimo también. Lo que pasa es que como ellos son cantantes, son famosos, pues son las cosas que se publican. Pero pasa muchísimo en Cuba. Ahora no me digan que en México o en Italia también porque a mí lo que pasa en México en Italia no me importa porque yo soy cubana. Estoy hablando desde lo que yo he visto en Cuba. Se ve mucho que mujeres paren a hombres que ni siquiera quieren tener hijos. Nosotras como mujeres tenemos que darnos a respetar, hay que protegerse, no se puedan dar a la vida así, a lo loco, porque un niño es una cosa para toda la vida. Y al final, quien va a sufrir es esa criatura. Porque ustedes ahora todos están redes, todo eso. Entonces imagínense de aquí a 10 años, me imagino que la tecnología va a estar muchísimo más avanzado. Siempre va a haber alguna persona que va a tener un grado de maldad bastante profundo y quien quita que no guarde este audio. Y cuando ese niño sea más grande, pues se lo ponga. No pueden pensar que el niño se va a sentir mal. Como que mi padre está hablando de mí como si yo soy un problema para toda la vida. Mi mamá no me quiso y entonces vamos a protegernos. Dejemos de indiozar a los tipos para evitarnos todo este problema. Yo me encontré un video en TikTok que dice, no se le da hijos a un hombre que no quiere ser padre. No se le da hijos a un hombre que no te ha pedido hacer una familia. Entonces ustedes se imaginan que también es un poco complicado cuando uno tiene una pareja de años que formas una familia. De momento se acaba todo porque la vida es así. Entonces imagínate traer un bebé a este mundo ya en una situación así. Hay que protegerse, hay que cuidarse porque en este caso es un bebé que bueno ya es tu hijo. Está ahí, lo vas a querer, lo vas a cuidar toda la vida. Pero también puede ser una enfermedad que ahí sí sería algo grave. Entonces mi mensaje para todas las mujeres, no solamente las de la parándula, las mujeres de los artistas, todas en general. Hay que cuidarse, hay que cuidarse para que no pasen estas cosas. La reacción de la muchacha es normal porque ella fue una entrevista de Martito Duraco y contó la situación por la que estaba pasando. Y la gente opina. Ha hecho una tormenta, claro, porque eres famoso y porque se trata de ella. Ha recibido muchísimo hate, ha recibido muchísimas amenazas y realmente la está pasando mal. Cuando hay muchísimas mujeres embarazadas de tipo que ni siquiera saben que están embarazadas y nadie opina nada. Pero en este caso es Jomil que es famoso. Entonces a nosotras como mujeres lo que nos toca es cuidarnos y protegernos. Porque al final la peor parte pues nos toca a nosotros. Porque a lo mejor tú no tienes ni planificado ser madre otra vez o ser madre nuevamente y más en estas condiciones. Ese es mi consejo para todas. Ahora cada uno pues hace lo que quiere. Solamente te pido si estás viendo este video que no le hagas hate a esa muchacha. Déjala que ya está embarazada y realmente ella no tiene la culpa. Víctima para mí es el bebé. Es el único que va a salir aquí peor. Y de ellos dos no tengo nada que decir. Lástima el bebé que tenga un padre que no lo quiere. Pero ¿qué vamos a hacer? Le voy a traer ahora a la Damosky. La Damosky pues se repugna con Nesty nuevamente. Ya hemos traído videos de ellos fajados como perros. Y ahora pues le mete toda la ropa en un saco. Se la bota en la basura y dice que le va a llamar la policía. Este video lo cogí de una página. Siempre lo aclaro. Los carteles que salen en los videos no los pongo yo. Pero a veces no me da tiempo grabar todos los chismes. Y lo cojo de algunas páginas que me permiten utilizar su contenido. La jodienda. Chacletica. Todo para el pingos y por y para allá. Arriba. Aquí ni más nada. Vamos. Ya para que vayan y se lo digan. Se acabó. Ya. Vaya que se lo dicen. Ya. Que no hay cosita. Que lo bote para pingos. Ok. Vaya. Dice. Vaya. Lo bote para pingos. Aquí no hay que recoger nada. Ok. Y ahí abajo voy a poner normalmente la pinga esa. Ay caballero. En que escricamiento yo he caído. Me acuerdo la gente en cubo cuando se divorcia. Se quiere llevar hasta el colchón. La gente. Yo me acuerdo que yo me voy de los lugares. Y yo ni pido nada. Te lo. Sí. Yo soy una persona que soy por ahí de frente. Yo no doblo. Yo no doblo. A mí no me gustan la gente traicionera. Ni me gusta la gente falsa. ¿Me entiendes? Yo no soporto eso. O es azul o es azul o es rojo o es rojo. A mí no me. A mí no me. A mí no me. No. O sea tú ves realmente lo que yo soy. ¿Me entiendes? Yo soy real. O sea lo que tú ves en mí es lo que yo soy. Yo no soy una mujer falsa. Yo no soy una mujer de estar dando una cara y luego dando otra. A mí esas cosas no me gustan. No me gusta la gente doble. Y es más. Tuti. Creo que tú también te me vas de aquí. Creo porque. Creo que tú también vas bajando de aquí de mi perfil. Es más. Creo que tú vas bloqueada también. Sí. Creo que tú vas bloqueado. Tú vas bloqueada porque tú eres una falsa. Usted me puso un mensaje privado. Que tú veías a Nessie que tenía problemas. Que era narcisista. Que no sé qué, no sé qué. Y luego tú eres una descarama. Para que tú sepas. Te lo digo en tu cara. Tú eres tronco descarada. Lo que hago. Lo que hago. Bloquear Yo no le doy minutos de fama a nadie Pero no me gustan las personas falsas Que tú me pongas un panfleto en privado Diciéndome que no sé qué, no sé qué más Que tiquití, que yo pasé, que no sé qué Que tiquití, que lo otro, que si esto, que si lo otro Y luego hablando mal de mí Tú eres una descarada Ustedes las mujeres Hay muchas mujeres que son tronco descarada Son una sinvergüenza Hay muchas mujeres Recuerden que la enemiga de una mujer Es otra mujer Porque hay mujeres que te están viendo Y hablan de ti, no sé qué, no sé qué más Pero son unas tronco descaradas Tú las ves Despretigiando Hablando Ay no sé qué por un lado No sé qué Y luego despretigiando a la mujer por atrás De mí puede hablar mal todo el mundo Malán y supuesto viandas Tú sabes por qué hablan de mí Porque en el fondo quisieran ser como yo Toda esta banda de Toda esta banda de mujeres Que tú las ves aquí criticando En el fondo Muchas quisieran tener la papaya que tengo yo Para que sepan Ellas me critican Ellas pueden decir de mí Que de amor Que esto es Que esto es lo otro Pero en el fondo Tú quisieras tener lo que tengo yo Pero no lo tienes En el fondo quisieras comer lo que hago yo Pero no puedes En el fondo Todos ustedes Y los hombres que hablan de mí Y las mujeres que hablan de mí ¿Qué te puedo decir? Si hablan de mí Es porque yo les preocupo Algo tengo yo que les preocupo Malo es que no hablen Malo es que no hablen Que me tengan en la boca todo el día ¿Para qué decirte? Me hace bastante importante Te lo juro Y ustedes saben que yo No la aguanto payasar Ni a ningún hombre Ni a ninguna mujer Y menos a ninguna mujer Conmigo sí es por gusto Porque yo sí no creo en nada A mí se me monta Juan Canecero Y es por recutucutú Conmigo tienes que aguantar presión Porque yo sí A las malas Mira las buenas soy muy buena Pero a las malas no me busquen A las malas no me busquen A las malas no me busquen Linda Que ustedes no me conocen a mí Entonces Ahora no puedo contestar Bueno Este fue El momento Donde la Mosky Le bota todas las cosas A Nisdy Esta gente Van escalando El problema de ellos Cada vez se va a hacer peor Y yo pienso Que los dos Deberían pues De parar ya Y si es contenido Pues aclararlo Porque realmente Ya se está poniendo Un poco incómodo Ahora tenemos aquí A Nisdy En live Con la Chukita Que ella le está dando Algunos consejos Vamos a ver si más adelante Podemos tener a Nisdy Invitado En nuestro podcast Porque ya tenemos La semana completa Vamos a tener Una entrevista Como ahora está El problema Entre las jugoseras Versus camioneras Pues vamos a tener A una defensora De las jugoseras Y una defensora De las camioneras Que vamos a tener Una conversación Aquí con la Fiscal General Con Chukita Y Fifi Si tiene tiempo Ese día Ese podcast Va a estar Bastante bueno Va a estar Bastante caliente Porque ya Ellas dos Entre y todo Pues se han tirado Durísimo Y sé que les va a gustar Muchísimo Así que suscríbete Déjame tu like Tu comentario Compárteme A este miembro Del canal Para que nos estés Ayudando muchísimo Y así Estamos En voy Listo Y tú lo que estabas Era defendiéndote Y ese hombre Espartándote Respecto Diciéndote Cucaracha Sí, obvio Eso me cagó A mí ¿Sabes? Eso me gustó No, a mí Menos Menos que menos Aparte Tú eres bonito Tú eres joven Tú nunca te has enamorado O es la primera vez Que tú te enamoras No, a ver Esto no es Ya esto no es Ni amor Esto fue una excepción So, tú te excepciones Ay, Nesty Qué miedo Hay que tener cuidado Con eso Porque un día te levantas Y ni que Dios lo quiera La matas No, no, no Esto fue una excepción Ligada con un poco amor Era una goza loca Y ahora mismo ¿Qué sientes por ella? Y ahora mismo Yo no siento nada Pero de la noche a la mañana Se te fueron los sentimientos Porque ayer tú la amabas No, de la noche a la mañana No, de ahorita De ahorita De estar ahí en su casa Compartiendo Eso tú se lo puedes decir A cualquier otra gente Pero a mí Tú no puedes decir Que de la noche a la mañana Se te fue todo lo que tú sentías Por ella Porque mañana te veo En una directa con ella Y eso te hace a ti Un descarado Mírame, escúchame Yo no es que tú me vayas A ver en una directa Con ella O eso Yo nunca le he faltado Respecto a ella No, pero ella a ti sí Ella a mí sí Mañana Tú me ves a mí Conversando con ella Lo único que le voy a decir Yo a ella es que le vaya bien Y que le vaya bonito Tú tienes que mantener Tu comportamiento de hombre Y hacer como yo Y cabecita arriba Papo Porque esto Lo que da es pena Y vergüenza De todas formas Yo te voy a traerle A la fiscal por aquí Un día de esto No, es que yo quiero Ya yo quiero Buscarme una persona Para mí ¿Me entiendes? Una persona Nessi, pero que rápido Tú pierdes el encanto Y estás listo Para otra relación también Yo soy así Yo soy así Porque yo demostré todo Y Tú no le guardas luto a nadie No, yo no guardo luto Yo no guardo luto No, no, haces bien Yo soy de las personas Que si no me valoraste Y decidiste Pues yo a los cinco minutos Fíjate que Ella a veces ha decidido Conmigo a alejarse de mí Y yo Yo soy el que No te voy a hablar claro Yo soy el que he querido Arreglar las cosas Y ella se ha arreglado conmigo Pero yo nunca la había Yo nunca había dicho Esto por las redes Ni nunca había dicho esto A nadie Nunca se lo había dicho a ella Y yo le decía a ella Tuviste tantas veces Que tú me has dicho a mí Pero al final Has vuelto conmigo Por algo será Nessi, pero dime algo Si ahora ella te llama Y ella te dice Papi, vamos a arreglar las cosas Vamos a hacer las cosas bien Yo no voy a arreglar No 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 estás para eso Entonces ya se te fue Todo lo que sentías por ella Ya, ya, ya Acuérdate que No, para qué decirte Es que la gente No me conocen a mí Pero la gente Saben Es el ping Es complicado Yo soy una pieza También No, sí De que tú no una pieza Tú no una pieza Y tú estás riquísimo Yo soy Tú soy una pieza Yo Un diseñito de sonrisa Y yo te recojo Fácil Oye Claro que sí Nessi, contigo cualquiera Ya No es venga No es fácil Pero bueno Para qué decirte Yo siempre demostrando Siempre Y con la chica Que yo esté Siempre le voy a demostrar Lo mismo Porque yo soy así Amor y cariño Amor, cariño Y ahora que estoy trabajando Le puedo demostrar más cosas ¿Estás trabajando? Ya, no es que yo siempre Estaba trabajando Yo me metí Enfocada en lo tuyo Yo antes de conocerla Yo la conocía a ella Trabajando Ahí puesto para Play Y saliendo para el restaurante Y yo diciéndole Esto lo pago yo Porque tengo dinero para pagarla Si tú me entiendes Porque yo estoy trabajando Lo que después es el trabajo Y tenía dinero guardado Y dije Vamos a tirar esto Acá está con lo otro Y seguía pagando lo mío Pero ya no era igual ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro Y así Pero yo sé que uno trabajando Acá está con lo otro Al final de la jornada Que uno no es feo Con uno que está con lo otro Uno se encuentra Con el amor verdadero No, claro Lo que yo creo Que Lo que yo me imagino es Que tú nunca te imaginaste Haber podido llegar A conquistarla a ella ¿No es así? Nunca me lo imaginé Entonces por eso Tú te obsesionaste Tanto con ella Sí, porque ni por mi Ni por mi cabeza me pasó Yo la veía en las redes Fácil Yo la veía en las redes fácil Y le dije Ah, fácil Vamos para arriba de ella Sin darte cuenta Que vení Con qué maleta Cargaba Es que son venidos ¿Tú y ustedes? Esa es mi intención Asquerosa Por eso en la vida Uno tiene que ver bien Con quién es empático Con quién Hace La lucha Porque aquí la gente Enseña los colores De verdad al final Claro No, yo no te digo Claro Yo te hablo claro Yo no tengo nada En contra de ella Yo siempre la voy a seguir Respetando No, claro Ella es mujer Y ella merece Respetar Yo siempre la voy a seguir Valorando Sea como ella sea Siempre la voy a seguir Queriendo Pero bueno, Nelty Yo creo que Si la quieres respetar El respeto Tiene que empezar Por la casa Y hablando de ella Todos los días Y abriendo un live Hablando de ella No creo Es que yo no quiero Hablar de más nadie La gente son los que me hablan Porque ahora mismo Quiero encontrarme Con una pareja aquí Que alguien venga aquí Y se enamora conmigo Que ahora mismo Yo estoy de descanso ¿Estás dispuesto a lo que sea? Sí, estoy de descanso hoy Hoy estoy para salir Tengo dinero en la cartera Tengo dinero en la cartera Quiero invitarla Para salir Hoy pago yo Hoy pagas tú Hoy pago yo Ay, qué rico ¿Te entiendes? Ah, bueno Candela Ese pinga Y hoy pago de odio Y yo me voy a sentir bien Y has llorado Y enamorarme Y decir pinga Tengo una jeja que me quiere Tengo una jeja que me valora Pero si te vas a volver a enamorar Para volver a formar este show Ni te enamores No, no, no Ya está bueno Ya el show ya Esto es bueno No, no se lo doy Si te vas a enamorar Mantén tu relación privada Todo No privada Y no te pongas nada En las redes sociales Porque para estar formando Este show de nuevo Papo Aquí me tienes Días de días Sin dormir Un día te arreglo Otro día te pagas No sé qué hacer Ay, cojones Ya, ya Tengo que parar ya Tengo que parar ya No entremos Que no quiero ya Ni un artista Ni nada No quiero más artista El artista que sea yo ¿Qué quieres? ¿Una bocera? No, de bocera mía Mira, yo te hablo claro Yo hago cualquier godo de eso ahí Y es candela Lo que se fue Sí Todo el mundo se gira Para arriba de ti Te lo puedo asegurar No, es que tú estás lindo Y no es eso Es que yo le digo Cualquier gocera, oye ¿Cómo es la historia? Hay una pila de goceras De esas que están llegando Que toquen los otros Ah, no sé qué Y hay algunas que son viejas Que están puestas para el play Pero de pingue Es un mate Este es el mismo dilema Y con el silencio Está peor No, pero no No tiene nada que ver Que sea ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Cómo? Que están rodadas y ponchadas No, es que rodadas y ponchadas Es que De pinga Es un mundo donde Hoy piensan de una manera Y mañana piensan de otra Y se dejan guiar De cualquier persona Pero ¿qué tú tienes? A ver, para yo más o menos Enfocarme En saber ¿Qué es lo que tú quieres? Tú estás buscando No, porque mi marido me cayó a golpe Y tengo un ojo rojo ¿Y yo? Me dieron una tremenda tranca Pero tú hablamos de eso Tú estás buscando Una empresaria ¿Qué es lo que tú estás buscando? No, yo lo que estoy buscando No sé ni qué decirte Yo estoy buscando Una persona ¿Cómo que te hinchó los ojos a tu marido? Sí Nos caímos a golpe Seguimos a hinchado Ella tiene que tener Una relación tóxica Yo de pinga Yo en mi vida Nunca le he dado Una hongos para nadie Nunca Incluso ella Ella cada rato Me colocó a alguien Ay, pero yo te voy a decir Algo es pérdida para ella Porque no hay nada más rico Que tener un hombre así Loco, obsesionado contigo Sí, pero tampoco Que te pegue Yo no soy legal No, no Yo no digo tú Mi marido No, obsesionado así De que te ame Que te demuestre Eso es lo más rico que hay Pero sin darte un golpe Y demostrarte las tragas ricas ¿Verdad? Pero tú no me vas a decir A mí qué rico Después de darse una mano O golpe Ir para la cama Y acabar Eso es lo que parece Que quería ella Pero, güey Con tantos episodios De que si es 9-11 ¿A dónde voy a parar yo? Bueno, esa fue La Chukita Aconsejando a Nessy Ay, la Chukita No es fácil ¿Vieron? ¿Por qué hay que escoger bien las parejas? Miren este niño La cantidad de bobería Que está hablando ahí De la mosca Y que seguro se tuvo Que gastar tremendo Vietosky con él Porque él tiene pinta De no buscar un deudas Ay, que tengo la cartera llena Sí, de deudas por pagar Ay, por favor, Nessy Que tenía que haberte puesto a trabajar No esperaba que la mosquita votara Para entonces tú Hacerte del trabajo Tienes que trabajar Tú no estás haciendo un favor Esa es tu obligación Trabajar Y llevar sustento a tu casa Ahora estos tipos de ahora Lo único que quieren hacer Es jugar en la Playstation Y que las mujeres Se lo den todo Yo me quedo boba De verdad Creídos Pero creídos Creídos Déjame dejarlo ahí Porque eso no es problema mío Señores Ahora sí Les voy a poner En el video Doy a Citos Donde responde A Joel Y sobre los rumores Que hay De quien Le copió La idea A quien Ok, miren Esto es Sumamente importante Para mí Ustedes no saben El poder que tiene para mí Esta aclaración Y este video Sobre el tema De Que hay En las redes sociales De el live O los live Que ha hecho Joel Con el tema De su niña Y sus labiales Que es lo único Que me ha Llegado Que me ha dolido Que me ha molestado Y no había salido antes Porque he estado Con mi cabeza Un poco Atormentada Con mi cabeza Un poco Ocupada Con el tema De mi cumpleaños Mis eventos Y otras cosas Y Por eso Estaba esperando Pasar Todo esto Para entonces Hacer esto Que voy a hacer Hoy Ahora Primeramente Yo soy Incapaz Como una niña Soy incapaz De Competir Con algo O alguien Que nunca Me ha hecho daño Que nunca Que nunca He tenido Ningún problema Ni un sí Ni un no Que es una niña Dos Yo he tenido Mis cosas con Joel Como relación La he tenido Es algo que ha sido Normal Pero Joel No es mi enemigo Yo no lo veo Como Un contrincante Ni un rival Todo lo contrario Lo sigo queriendo Con todo mi corazón Porque verdaderamente Nosotros no terminamos Mal Personalmente Fueron cosas Entre nosotros De inmadureces Cosas Que no Funcionaron Por boberías Repito Llego al a cabo Y ahora está Y gracias a Dios Y Dios Me dio esta oportunidad En este momento En hacerlo Es que lo estoy haciendo Pero Lo juro Por Lo más sagrado Que no es En competencia Con nadie Y mucho menos Con una niña No es en competencia Con ningún otro negocio Aunque hayan Más negocios De labiales No No lo es No lo es Doy mi palabra Mi corazón Las personas que me conocen Saben que no lo es Las personas que están dentro 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 De mi vida En lo personal Saben que soy incapaz Y que no lo es Y lo más importante De todo esto es Pues si no lo saben Ya yo tuve Una conversación con Joel Nosotros hablamos Por privado Y mi conciencia Mi corazón está tranquila Porque yo sé Que él lo está Entonces Todas esas personas Que no lo saben De él está consciente Tiene el poder Ahora De saber Lo que hay Y que no lo es Y lo más importante De todo esto es Pues si no lo saben Ya yo tuve Una conversación con Joel Nosotros hablamos Por privado Y mi conciencia Mi corazón está tranquila Porque yo sé Que él lo está Entonces Todas esas personas Que no lo saben Ya él está consciente Tiene el poder Ahora De saber Lo que hay Por qué fueron las cosas Y cómo fueron las cosas Así que por favor Las personas que puedan estar Pensando negativo Y con mente retorcida Les pido que No lo martiricen Y no digan más nada Porque verdaderamente Gracias a Dios Tuve la oportunidad Después de un año y pico De no tener ningún tipo De comunicación con él De tenerla ¿Ok? Bendiciones para todos Gracias Bueno Para los que están diciendo Coyacito Está haciendo eso Para hacerle la competencia A la niña de Joel Pues Están equivocados Porque Si realmente La niña de Joel Fue la primera Que empezó El negocio De los labiales Pero no tiene nada Que ver Con los labiales Que tiene hoyacito Los de la niña De Joel Son labiales Para niños Con colores neón Con saborcito Cositas para las niñas Que juegan a las princesas A las muñecas Que se maquillan Para la escuela Para ir a kinder Y los de hoyacitos Son para adultos No tienen nada que ver Uno a los otro Lo único que pasa Es que los pomitos De los dos Son parecidos Pero señores Tú entras ahí Que se yo Alibaba Y tú pides Cien mil labiales Y compras una maquinita Que te imprima El logo de tus labiales Y tú misma En tu casa Los haces No significa Tú le estés copiando El negocio a nadie Hay espacio Para todo el mundo Internet es muy grande Hoyacito Tiene su público Joel Tiene su público Y la niña de Joel Tiene su público Quien ha creado Para mí Quien ha creado Este envolvimiento Este entortillamiento Este Tú me lo quitaste Tú me copiaste Tú no sé qué Son los mismos seguidores Que comentan aquí Comentan allá Comentan tus publicaciones Llevan y traen Para que traiga Este tipo de Enfrenta Enfrentamiento Entre Joel Y Oya Cito Le doy la razón Completamente A Oya Cito No siento De que él Este copiando O compitiendo Con la niña De Joel Ni nada Eso es por El estilo Cada uno Cada uno Tiene su público Cada uno Tiene sus clientes Yo por ejemplo Si fuera a comprar Labiales Pues por supuesto Se los compro A Kimberly Porque Tengo niñas Y quiero Los productos De Kimberly Para mis niñas Si quiero Labiales Para adultos Pues le compro Los doyacitos En su página Doyacitos Bueno yo voy Y me los compro Ahí en el mercado Todo por un dólar Y más nada Bueno estos no Estos que uso Son de la MyBelly Son caros Pero hablo De los brillitos Lisos Así que no fomenten Más la bronca Entre los amigos Entre los seguidores No fomenten eso Es verdad Que el chisme vende Que la polémica vende Pero no siempre Puedes poner El mundo Arder Ok Si no tienes nada Que comentar Quédate callado Pero después Traen estas cosas Estos malos entendidos Y estos enfrentamientos Innecesarios Entre personas Así que si llegaste Hasta aquí Solamente me queda Agradecerte Y pedirte Como siempre Que te suscribas Me dejes tu like Tu comentario Y me compartas Para que nuestro canal Este en movimiento Nos vemos en la próxima Chao Suscríbete a la mami El rumor se desplaza Suscríbete y únete Esta gran casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.